Virgen de la soledad, madre mía te consuelo, este pobre corazón, ya no debe de llorar, los golpes de su traición, me han hecho presa de su primero, ya tiene que pagar, y ante tus pies va mi juro. ¡Los! La voy a encontrar, y voy a hacer que me hagan molesto, tengo un favor. Es una joya de la familia, solo hay dos iguales. ¿De verdad cree que es impotable? Y ahora le toca saber, lo que es que llore el corazón, ahora le toca perder, y sufrir, igual que yo.